Estas imágenes provocaron un clamor internacional cuando se publicaron en abril pasado en las redes sociales. Estos bebés alineados en una guardería nacieron de madres sustitutas en Ucrania. Son bebés de América, Italia, España, China, Francia, Alemania, así como de Bulgaria, Rumanía, Austria, México y Portugal. Euronews visitó las instalaciones de la empresa en Kiev. Los sustitutos potenciales se inscriben aquí todos los días. La agencia registra más de 300 nacimientos al año. Bueno, estamos muy felices de poder contarles el final prácticamente de esta historia que es rarísima. Esto de tener un hijo en Ucrania por su robación de vientre después de buscarlo durante mucho tiempo. El encuentro entre Andrea, a quien ya conocimos, y su bebé después de meses, Diego. ¡Meses! Imaginate encontrarte con tu hijo recién nacido después de meses. Euronews 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 ¡Hola, chás! ¡Hola, chás! Hier soll ihr Babywunsch in Erfüllung gehen. Ich bin erst mal dahin geflogen zur Voruntersuchung. Die haben mir dann gesagt, dass ich gute Chancen hätte, ein Kind zu bekommen. Das Prozedere ist hier einfach und dazu kundenfreundlich. Die Klinik Biotex vermittelt eine Frau, die anonym ihre Eizellen verkauft. Hildegard S. ist verwitwet. Sie braucht zusätzlich noch einen Samenspender. Deber so par dizene. In diesem Hotel in Kiev, es sind die Nouris, die sich über die Nouvelle Nöhe. Diese Baby sind nöten von Mären Porteuse. Ein Kommerz sehr profitabel in Ukraine. Aber die Verwärmung der Frontiere, für die Corona-Virus, empfieh die Adoptionen von ihnen zu kommen. Certains sind ägiert für mehrere Wochen. Dämpfer werden hier in Ukraine. Dämpfer sind die ZDF für die Mitkränkungen. Das ist die Nachkönig mit ihr ZDF für die Besefangen. Dämpfer sind die ZDF für die Kinder in Kiel. Weil die ZDF für die Nöhe. Dämpfer sind die ZDF für 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 die ZDF. En el día de la semana, el día de la semana, Estas son las ciudades, en las que surrogato amayas es resolvido. Cripecite, pero, predispurrían, que en ellos se reclaman como un producto de la calidad de la calidad de la práctica. Si carantina, como se pronuncia Ucraina, lo que se pronuncia Ucraina, la cantidad de la cantidad de los bebés, es que llegue 1000. Surrogatstvato es законo en Ucrania. Budejstite los padres pula entre 6500 y 65000 euros para que tengan un niño. Clínica Biotex.com en Kiev ofrece un montón de usug, comenzando a donación mitohondrial de 6500 euros por donación de los que se encendió de surrogatstvía de 65000 euros. Clínica Biotex.com Clínica Biotex.com Clínica Biotex.com Bun găsit, numele meu este Magdalena Aldea, sunt redactor despre copii.com și scriu pe omicazburatoare.ro și astăzi ne aflăm în vizită la Biotex.com ce înseamnă maternitate surrogat și donare de ovocite. Sunt foarte multe cupluri care se ruptă cu infertilitatea, cupluri care și-au pus ultima șansă în Biotex.com și cupluri care urmează să afle răspunsurile la întrebările de ce nu pot avea un copil încă. Trebuie să știți că Biotex.com este o companie mare cu sedul în Chiev, Ucraina o companie cu peste 400 de angajați care colaborează cu foarte multe țări ca România, Italia, Marea Britanie, Germania, Franța, Statul Unitele Americii și multe altele. Această companie garantează reușita tratamentului și răspunsurile la banilor în cazul de insucces. Vedere i proprii figli dopo la quarantena in Ucraina e per la prima volta accade a chi ha deciso di ricorrere alla gravidanța surrogata in tempi di Covid le consegne di quarantena sono rigorosissime. Abbiamo chiamato una clinica in Ucraina dove è possibile praticare la maternità surrogata una tecnica che non va confusa con la Step Child Adoption quest'ultima infatti consente al genitore non biologico di adottare il figlio del partner avuto da una precedente relazione. sau sau Suntem un bucân Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.